Donde nadie va a buscar pa' estoy completo No importa lo que va a hablar, me comprometo Te meto y la regla no respeto Dile a tu papi que te conozco los tabo Que sumamos los finitos y después los aboneamos Que no se olvido del día en el que tú y yo no le estamos Y si nos separamos el mundo nos flotamos Es pa' acá, bebita, quiero verte Tu papá, alabarte, más fuerte Si la tima sería no tenerte Por culpa de mí, yo perderte Estabamos la nota, parecíamos extraterrestres Cuidare tu corazón como una caja fuerte Si alguien llega a abrirla pa' mí sería la muerte Lo nuestro de siempre y para siempre Porque